¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Yo estoy ahora mismo en el gimnasio de Boston Jam Y como podéis comprobar, estoy muy bien acompañado con los monitores de este gimnasio ¡Mucha actividad, eh! Bueno, os explico lo que vamos a hacer Gimnasio, parque de camas elásticas, ales seguras, no hace mortales, ya lo sabemos todos Pero hay una cosa que quiero enseñaros La cual, vosotros, yo creo que muchos conocéis el humor amarillo Menos mal que tonto es el que hace tonterías ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¿No? De esto que falla cuando te metes una pedazo de hostia que flipas Y ahora que te estoy viendo con un balón en la mano Estoy pensando que le vamos a añadir esta dificultad, mira ¡Ey! ¡Dalga! Esta preciosidad coge mucha, mucha velocidad Se va a poner la velocidad flojita y tal Se salta, vale, guay Pero a máxima velocidad os cagáis Mirad, venid, venid Esto que pone no tocar Joder, es que veo esto y ya estoy nervioso, ¿sabes? Mirad, os comento, ¿vale? Esto es el nivel 1 Que mirad, no es nada, ¿no? Va muy lentito y tal El 4 Mirad, el 4 ya es una velocidad considerable, media, ¿no? Pero, mirad, el 6 Mirad cómo va ya Vale, pero ¿qué pasa si lo pones a máxima velocidad? Un zambombazo de esto en la cabeza O sea, no es ninguna tontería Imagínate esto En la cara Imagínate esto en la cara He dicho de coño lo del balón Pero que a lo mejor también lo metemos Pero es que al 9 es peligroso Antes de nada lo que vamos a hacer Ya que espate, vamos a bajarle velocidad Ya que estos son los monitores Tienen esto súper, súper ensayado Lo que vamos a hacer es que primeros ellos Hagan una pequeña demostración Y luego Joey, tú que estás detrás de la cámara Y yo Sabéis lo que es si te caes, pierdes, ¿no? Pues todo es si te estampas, pierdes directamente Hasta que no, nos estampemos Nos vamos a parar En el nivel 9 Vamos con la demostración ¡Hala! ¡Qué cabrón! ¡Dios! ¿Te va a dar el cuello? No Dos mil años más tarde A mí se me ha visto mucho Y es fácil Pero la risa Vaya a ser vosotros Y a que hemos venido a verlo, ¿no? Pero que es fácil para ti No para nosotros Para mí es fácil Pero yo quiero reírme Pues de vosotros un poco Voy a estar al aparato yo Y vamos a darle caña Lefa Trena vuelve Venga ¡Venga! ¡Ara, dos, tres! ¡Ara, dos, tres! ¡Ara, dos, tres, tres! Descansame otra ronda Bueno chavales, yo no he metido una bolsa que flipas Pero me ha tocado lo justo para que el tobillo me baila una sevillana Y me he hecho un poco de daño Creo que no me lesiona ni nada, pero me he hecho dañillo Me han dicho que me quede descalzo mejor Que con los tenis hay más posibilidades de hacerte daño Vamos a repetirlo, pero esto no pinta bien hermano Esto no pinta bien Bueno chavales, antes de continuar con la segunda ronda Es que me da miedo ya hacerlo Voy a ser un poco travieso, me la voy a jugar Si este vídeo llega a Y no voy a pedir mucho, voy a pedir 12.000 likes Y 1.000 comentarios La próxima vez que vuelva Bueno, o sea, en cuanto llegue, vengo a Cartagena de nuevo Y repito esto, pero haciendo Un mortal por encima del cilindro Algo así, pero hecho por mi O sea ¿Tú crees que llegara de verdad? Es que escúchame la hostia, me puedo meter Ya se han ido todos, este es mi gran momento Un reto Que hay que pasar La barredora al nivel 10 Y dar una vuelta sin que te toque No vale saltarlo, ¿vale? Hay que pasarlo de una Yo no veo eso, ¿eh? Escuchad, no es imposible, pero En plan, sin saltar vale O sea, me refiero, saltar no se puede, pero sin saltar Es que me da todo un latigazo ¿Tú lo vas a hacer, Joey? ¿Tú lo vas a hacer? Todo, aquí todo No, no, aquí todo Aquí hay que hacer un juramento de todo Chavales, pero se le ha caído el tenis Se le ha caído el calcio Para que me resbala, tío Ya no sé ni ponérmelo Hay que limpiarse la suela siempre Mi hombro Digo, me dejo el hombro ahí en el suelo Vale, yo viendo lo que acaba de suceder Como comprenderéis Tengo mucho miedo Pero venga, vamos a darle Venga, espera Voy a ser el encargado Venga, un poquito Vamos, voy a desear aquí Oh, qué cabrón Qué cabrón El único que lo ha hecho, tío Vamos por válido, eh El barro no me partió la pierna Lo damos por válido Ha sido válido, ¿vale? Lo he hecho Sí, claro Eres el único que lo ha hecho Hermano, eso no cuenta O sea, yo me sentí Digo, Dios, súper satisfactorio Pero acabo de ver lo que ha hecho Yo no lo he conto por válido Venga, Joey, otra oportunidad para Joey Eso Otra oportunidad para Joey Vamos, vamos Vete, vete, vete Vete, vete ¿Qué haces ahí? ¿Qué te ha visto en el aire, tío? ¿Qué haces ahí? Joder ¿Tú sabes que acabamos aquí cuando...? ¿Pero qué? ¿No mata tiempo, cabrón? No me había notado tiempo Si me dijiste que iba a venir Me estabas diciendo No me lo puedo creer, tío No sé Tío, no, es que la has caído encima Pero es que estaba ahí metido No sé si reírme o llorar Esto se merece vendetta, ¿eh? ¿Una vendetta? Pero, pero de la buena, ¿eh? No, barredoran toda la cara a Máxima Gloria Tenemos penicentos Venga, me la como, me la como Te la mereces, ya, más Me la como con orgullo Le voy a dar, yo, le voy a dar La GoPro ahí, tú Es que se te va a grabar toda la agenda, por favor Tío, no te da pena No, ninguna Venga, dale, dale Cuanto antes mejor, cuanto antes mejor Pero de lado, ¿no? Por lo menos Venga, va Cuando pase Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta No, 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 no Suicida Me he comido con la oreja Me he comido con la oreja Vale, me he comido con la oreja Así se hace las paces Escucha, pero que Se ha reingostado No se lo ha pinchado Bueno, chavales Pues hasta aquí Supongo Y quizás La primera parte De la esta Bueno, de esta barredora Mortal Que acaba muy mal Siempre O sea, es inevitable Como pongamos reto de este tipo O sea Y ya es como Os reís rollo pareja Porque ahí pide confianza Aparte del choque La hostia tuya Madre mía Madre mía Así que chavales Deciros que para una segunda parte El video tiene que estar súper apoyado por comentarios Por me gusta Dejaré las redes sociales de todos los barridos En la descripción Y también la habitación de Boss Jam Que está en Cartagena Y que es una pasada Si venís Espero que disfrutéis Todas las instalaciones Y no solo eso Que es bastante peligroso Y nada chavales Suscribiros para ver una segunda parte Y nos vemos la próxima Hasta la próxima No tengo la atención No sé ni hablar Es que me quiero acostar ya Ah, es que dormimos aquí Sabéis, no lo he dicho Pero es que nada Dormimos aquí Dormimos aquí Dormimos aquí